Yo tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? No me digas, ¿qué pasa? Mi mamacita, muy linda chaquita, que está la falda de un cielo enclavada. Si vas para Chile, te rego viajando, le digas a él que de amor me muero. Si vas para Chile, te rego viajando, le digas a él que de amor me muero. ¡Muy bien! Muchas gracias, muchas gracias. Espera, espera. Para tu casa, this is for your home. When you go back to New York and you say, hi, Lawrence. Hi. This is the... Raúl told me to give you this present. Thank you. Esto es para ti. This is Café Tolca, who is the sponsor of our show. Wow. The one you were two years ago, and this one. So, be happy. The coffee here is the best, you know. We don't get coffee like this in America. No, huh? No. Yeah, this one is... Thank you. 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 Gracias.